Recientes operativos en México, que en un principio parecían dirigidos a la captura de Iván Archibaldo Guzmán, en realidad tenían otro objetivo, la búsqueda del 27 y el 24. Estas dos figuras, menos conocidas pero igual de influyentes, son consideradas pieza clave dentro de las operaciones del cárter. Este cambio de enfoque representa un golpe estratégico a la estructura criminal. Las autoridades están ajustando sus tácticas para desmantelar redes más amplias y complejas. Poniendo su atención en líderes que hasta ahora habían operado bajo el radar. Pero antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. Tras los numerosos narco bloqueos y enfrentamientos en el estado de Sinaloa, comenzaron a circular rumores sobre la posible captura de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, conocido como Los Chapitos. Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, desmintió estos rumores, ya que de acuerdo con el medio Infobae México, las autoridades negaron que Iván Archibaldo hubiera sido detenido durante estos eventos. Los primeros informes sobre los enfrentamientos surgieron en el poblado de Paredones, en la Sindicatura de Jesús María, una zona con fuerte presencia del cártel de Sinaloa. Este es el mismo lugar donde Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, fue capturado en enero de 2023. Según la información inicial, las tropas del ejército mexicano fueron atacadas por civiles armados al ingresar en la zona, lo que desató un intenso tiroteo. En medio de la confusión, la Sedena aclaró que no realizó ninguna detención durante estos enfrentamientos, desmintiendo así las especulaciones sobre la captura de Iván Archibaldo Guzmán. Otra versión sugiere que el objetivo del operativo no era Iván Archibaldo, sino capturar al 24, un miembro de los Chimales, grupo que trabaja para la familia Guzmán. Según Inicid Investigation, el 24 estaba reunido con un joven llamado Abraham Guzmán, una figura hasta ahora desconocida, pero que podría convertirse en noticia en un futuro cercano. Diversos periodistas especializados han asegurado que según sus fuentes, en realidad se habría tratado de un intento de aprehensión de Jorge Humberto Figueroa, alias El 27, Paul Perris, jefe de Sicario de los Chapitos. Esto todavía estamos tratando de confirmar, que si se trató de un operativo, no fue un patrullaje disuasivo, en el que se encuentran de pronto con civiles armados, sino que podría haber sido un trabajo planeado, orquestado para hacer una detención importante en la sindicatura de Jesús María, que es un bastión de los chapitos, y que tratando de llegar hasta un importante jefe de seguridad, de este grupo criminal, que le dicen el 27, que se queda en el lugar del niño, comentó en Milenio Televisión, el periodista Oscar Valderas. El investigador explicó, que aunque no se trató de un Culiacanazo, como el de los años anteriores, caracterizado por bloqueos en toda la ciudad, ataques a militares y al aeropuerto, en esta ocasión, los incidentes se limitaron al norte de Culiacán. Esta versión fue confirmada por el periodista Luis Chaparro, quien publicó en sus redes sociales, las fuentes dicen que estuvieron cerca de capturar al PRS, también conocido como el 27, y a otros miembros del círculo de seguridad interno, pero chapitos no se realizaron arrestos. Es relevante señalar que esta misma semana, Luis Chaparro reveló que Jorge Humberto Figueroa Benítez fue uno de los responsables del secuestro de Ismael, el Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, con la intención de entregarlo a las autoridades estadounidenses. El 25 de julio en Culiacán, Sinaloa, Zambada, fue interceptado al llegar a la colonia Huertos del Pedregal, donde tenía una reunión con dos políticos reconocidos y Guzmán López. En ese momento, un grupo de hombres lo atacó, lo sometió y lo esposó para luego trasladarlo en la parte trasera de una camioneta hacia una pista de aterrizaje. En su carta, el Mayo describió que durante su cautiverio fue sometido a abusos físicos que le provocaron graves lesiones en la espalda, rodillas y muñecas. Esta información sobre el secuestro salió a la luz dos semanas después de que se distrumpiera la misima. De acuerdo con Chaparro, un allegado a Ismael Zambada Zicainos, hijo de Zambada, afirmó que el 27 fue el encargado de amarrar a Zambada y subirlo a la camioneta. La Administración para el Control de Drogas, DEA, ha señalado al 27 como el jefe del sistema de seguridad de los Chapitos, subrayando su importancia dentro de la organización criminal. Por información que lleva a su captura, se ha ofrecido una recompensa de hasta un millón de dólares. Si hablamos de jefe de seguridad de los Chapitos, no se puede dejar de mencionar a Lini, uno de los hombres más cercanos y leales a los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán. Apodado así desde joven, Néstor Isidro García Salas, conocido como el Lini, ha sido una figura clave en la estructura de seguridad del grupo liderado por Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Con una reputación de ser implacable y sumamente confiable, el Lini se convirtió en el principal encargado de proteger a los Chapitos, liderando un equipo de sicarios altamente entrenados y dispuestos a todo por proteger a la familia Guzmán. La fama del Lini creció junto con su poder y su nombre empezó a resonar en las calles de Culiacán y más allá. Se le atribuye haber dirigido y coordinado operativos de gran envergadura para defender los intereses de los Chapitos, incluyendo su participación en la defensa de Iván Archibaldo durante el infame Julia Canasso de 2019, cuando las fuerzas federales intentaron capturarlo y el cártel desató una ola de violencia sin precedentes para asegurar su liberación. Este evento consolidó al Lini como uno de los operadores más valiosos y respetados dentro del cártel de Sinaloa. Sin embargo, su posición en el círculo cercano a los Chapitos también lo convirtió en un objetivo de alto perfil para las autoridades. En noviembre de 2023, tras años de evadir la justicia, se reportó que el Lini había sido detenido por elementos del ejército mexicano. Aunque inicialmente hubo confusión y rumores sobre su captura, fuentes oficiales confirmaron que su detención se llevó a cabo en Culiacán. Este arresto fue considerado un golpe significativo para la estructura de seguridad de los Chapitos, dado el rol estratégico que el Lini desempeñaba. La captura del Lini no solo representa un duro golpe a la organización de los Chapitos, sino también una señal de la creciente presión que las autoridades mexicanas, en colaboración con las agencias internacionales, están ejerciendo sobre los líderes emergentes del cártel de Sinaloa. Su detención podría desencadenar cambios en la estructura del poder del cártel, ya que su ausencia dejaría un vacío en la seguridad personal de los hijos del Chapo, abriendo potencialmente la puerta a conflictos internos o a la aparición de nuevos líderes en este entorno siempre volátil. En definitiva, el nombre de Lini se ha convertido en sinónimo de lealtad y brutalidad en el mundo del narcotráfico, dejando una marca indeleble en la historia reciente de los Chapitos y del cártel de Sinaloa. Su historia es un recordatorio de que en el mundo de la delincuencia organizada, el ascenso al poder viene acompañado de un alto precio y la constante sombra de la captura o la muerte. Con la captura de El Nini, el panorama de los grupos de seguridad de los Chapitos sigue cambiando rápidamente, pero su influencia y la de su grupo siguen presentes en el cártel de Sinaloa. Conocido como Los Nini, estos sicarios han sido identificados por la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, como una fuerza clave dentro de la organización. Este grupo está compuesto por jóvenes de entre 20 y 35 años, conocidos por su perfil violento y disposición para ejecutar las órdenes más peligrosas. Entre los nombres más destacados de este grupo se encuentran Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, quien lideraba hasta su captura en noviembre de 2023. Jorge Humberto Figueroa Benítez, también conocido como El 27, o El Pérrez, cuyo paradero actual es incierto. Y Oscar Noé Medina González, alias El Pan, uno de los principales lugartenientes. El 27 ha sido el centro de atención por dos razones fundamentales. Primero, por su presunta participación en el secuestro de Ismael Mayo Zambada durante una reunión con Joaquín Guzmán el pasado 25 de julio. Según informes, Zambada fue sometido y llevado a Estados Unidos una acción que ha desatado numerosas especulaciones y teorías sobre las lealtades y traiciones dentro del cárcel de Sinaloa. Segundo, los enfrentamientos violentos que se desataron en Culiacán hace unos días parecen estar ligados a un operativo dirigido a capturar al 27, quien ha sido un objetivo prioritario para las autoridades y un personaje central en la seguridad de los chapitos. En medio de esta escalada de violencia y el creciente interés por el 27, ha surgido un detalle curioso que ha capturado la atención pública. La conexión de algunos líderes de estos grupos de sicarios con el mundo del fútbol, específicamente con el equipo Tamarindo Fútbol Club de Culiacán. Según información compartida por el usuario de Twitter, arroba Herst Piso Bebé, tanto Jorge Humberto Figueroa Benítez como su predecesor, Néstor Isidro Pérez Salas, tienen lazos con este club de fútbol. Fotografías y publicaciones en redes sociales han avivado las especulaciones sobre la relación entre los sicarios y el equipo deportivo, lo que ha generado interés tanto en el ámbito del crimen organizado como el de los aficionados del fútbol. En una imagen que supuestamente ha circulado en el círculo cercano del Perris, se puede ver una camiseta y un short de fútbol personalizado rodeado de varios armas de fuego. La camiseta es de color blanco con detalles en negro, lleva el número 9 en la espalda y tiene inscrito FC-27, una referencia evidente al Perris, utilizando los números romanos para formar el 27. El short de un tono verde oscuro también muestra el número 9 en blanco. Alrededor de estas prendas deportivas se encuentran armas de asalto y pistolas personalizadas con los apodos Perris y 27, lo que refuerza la conexión del Perris con estos símbolos. En otra fotografía se observa a la esposa del Nini posando frente a una prisión, luciendo una camiseta negra con detalles en camuflaje, el nombre Nini y el número 09, junto con la inscripción FC-XXV-LL. Este diseño refuerza el vínculo con el supuesto club de fútbol, haciendo alusión al número 27 en números romanos, relacionado también con el apodo del Perris. Por su parte, el Tamarindo Football Club, de acuerdo con su perfil en Facebook, es un club de fútbol basado en Culiacán, Sinaloa, con apenas 45 me gusta y 50 seguidores. La presencia en redes sociales de este club es bastante discreta. Las publicaciones más recientes de su página muestran uniformes negros con detalles de camuflaje, lo cual podría estar alineado con la estética de los atuendos vistos en las fotos relacionadas con el Perris y el Nini. En resumen, lo que comenzó como rumores sobre la posible captura de Iván Archivaldo Guzmán, resultó ser una compleja red de operaciones y enfrentamientos en Sinaloa, centrados en figuras clave de la seguridad del cártel de Sinaloa. La atención inicial sobre la supuesta detención de Archivaldo fue rápidamente desvendida por las autoridades, revelando que los verdaderos objetivos eran otros. En este caso, el 24 y el 27 emergieron como las figuras centrales, mostrando la complejidad de las estructuras de poder dentro del cártel y la volatilidad de sus lealtades y conflictos internos. La captura del Nini en noviembre de 2023 y la búsqueda constante del 27 ponen de manifiesto el poder y la influencia de estos personajes en la organización de los chapitos. Los rumores sobre secuestros de alto perfil, como el de Ismael en medio zambada y la relación de estos sicarios con el mundo del fútbol a través de Tamarindo Fútbol Club, no solo reflejan su capacidad para operar en la sombra, sino también su deseo de mostrar poder e influencia en diversos ámbitos, incluyendo el deporte local. Los recientes enfrentamientos en Culiacán subrayan la fragilidad de la paz en la región y cómo la captura o persecución de estos individuos puede desatar una cadena de violencia y caos. La posible vinculación de los líderes del cártel con actividades aparentemente legítimas, como el fútbol, destaca la forma en que el narcotráfico sigue infiltrándose en la sociedad, buscando nuevas maneras de ejercer control y legitimar su poder. Las armas, los apodos inscritos en camisetas y las conexiones con equipos deportivos son indicativos de un narcoestado que no solo se define por la violencia, sino también por la construcción de una identidad y una narrativa que busca infiltrarse en cada rincón de la vida cotidiana. En este complejo juego de poder, donde los sicarios se convierten en estrellas de fútbol y los carteles manejan operaciones como si fueran jugadas estratégicas en un campo de batalla, queda claro que la lucha contra el narcotráfico no es una cuestión de capturas y de comisos, es un conflicto cultural y social que abarca todos los aspectos de la vida en las regiones más afectadas. La sombra de los chapitos, liderada por figuras como el Nini, el 24 y el 27, sigue proyectándose sobre Sinaloa y más allá, desafiando constantemente a las autoridades y manteniendo en vilo a la sociedad mexicana. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario acá abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!